A través de la ley 26.541 se establece como Día del Empleo de Comercio el 26 de septiembre de cada año. Por razones de actividad, normalmente se traslada este día y nosotros el día martes estuvimos firmando acuerdos con los distintos rubros, con supermercados, con las cadenas de electrodomésticos y demás, a través de los cuales hemos trasladado el Día del Empleo de Comercio a la provincia de Jujuy, o por lo menos en nuestro ámbito de representación, para el día 30 de septiembre. ¿Esto significa que no va a haber actividad de ningún tipo ese día? Sí, esa es la pretensión, lamentablemente por así algunos empresarios no entienden nuestra realidad, e independientemente de esta decisión y de los acuerdos que se firman, abre sus puertas. Pero bueno, yo creo que en un 90% la actividad comercial va a ser nula el día 30 de septiembre. ¿Cómo están observando esto que se está hablando ahora de un plus para los empleados privados? Bueno, para nosotros es altamente positivo, ahora habría que ver cómo lo instrumenta el gobierno, ya que he visto por algunos medios que hay una gran dificultad, se ha quejado mucho la gente de la CAMI, las medianas empresas y las pequeñas, lamentablemente aparentemente no están en condiciones de poder hacer efectivo el pago, estuvieron viendo la posibilidad de que eso se tome como parte de los aportes patronales, pero bueno, hasta el día de la fecha no hemos tenido una instrumentación por parte del gobierno nacional.